muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal soy blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de comentando el data my prophet esta vez se trata de la edición 75a así que vamos a ver lo que nos depara porque parece que está cargadita de sorpresas como siempre comenzamos comentando los outfits y por lo que parece van a ser recolores de algunos que ya tenemos yo personalmente no tengo ninguno vale porque entre que yo reinicie la historia para poder jugar como griffindor y poder grabarlo para subirlo al canal y tal pues hay muchos que me he perdido también supongo que otros me los he perdido pues en periodos que no he estado jugando y tal porque no me suenan o porque eran de full marks y no los he conseguido así que bueno el caso es que el primero es un atuendo sencillo de verano número 4 y está compuesto por parte de arriba y parte de abajo parece que tanto para hombres como para mujeres aunque en las mujeres hay una versión en la que es un atuendo completo porque hacen eso en las mujeres no lo sé no me lo preguntéis pero me molesta un poco sinceramente luego en cuanto tenemos otro atuendo que es el vestido de día soleado uno que es atuendo completo tanto para hombres como para mujeres es sencillo y la verdad es decir que me gusta y luego tenemos el estilo escocés número 7 que está compuesto como siempre para mujeres cuerpo completo para hombres parte de arriba parte de abajo en cuanto a los muebles tenemos este set que parece como es de tienda de quidditch o incluso vestuario de quidditch ponen aquí y dice que es posible que lo que es la ropa de cama o sea las cortinas esas que aparecen y las bandas estas de colores que puede que se vistan de los colores de la casa de cada uno pero que de momento no pueden estar seguros porque no tienen ningún modelo al respecto vale ninguna textura dicen lo que sí que ellos creen que se va a glitchear la tela de araña y la arañita como no está ya suficientemente glitcheada para glitchearse aún más y se teme que pueda afectar también al murciélago yo espero sinceramente que no pero si no simplemente no lo pondré nunca y ya está ah bueno y os fijáis en el detalle de la silla que es preciosa pero como todos sabemos la silla sólo está para estas imágenes porque luego en el juego no aparece nunca en cuanto a las criaturas de la reserva mágica vamos a tener una próxima criatura que bueno ya tenemos una lista de criaturas que van a ir antes que esta pero bueno esta es el ave del trueno y que nos ponen ahí un pequeño barnavi vale o sea más bien un barnavi del tamaño real en contraste con el ave del trueno para que nos hagamos una idea de sus dimensiones y hacen aquí como una pequeña broma no de qué es mejor que un personaje en posición de t con alas pues un personaje en la posición de t con tres pares de alas y te dicen dominus máxima bueno el caso es que el ave del trueno es nativa de norteamérica de se cree que de arizona y que es está emparentada de alguna manera con el fénix te dice que es igual de sensible al peligro y que puede crear tormentas según vuela también está conocido por cambiar de color y entre esos colores pues tenemos el dorado el gris el plateado y el blanco y el azul así que la verdad es decir que el diseño me encanta pero no sé cómo pueden ajustar una criatura de esas dimensiones para ponerlo en la reserva bueno supongo que pasará como poner como con el abraxan que se supone que es un caballo enorme y luego nosotros tampoco lo vemos tan grande pero bueno parece respecto a la aventura bueno misión secundaria del pili wing parece que el pobrecito que va a estar afectado por la picadura del insecto base bueno de la criatura va a ser el pobre fan y que va a estar flotando incontrolablemente así que esperemos que podamos preparar la cura para que deje de estarlo pobrecito y gran noticia vamos a tener un nuevo escenario en la reserva de criaturas mágicas que son las dunas del desierto y que para por lo que se ve de la nueva actualización la última que hemos tenido que es la 4.2.0 parece que el excavar abajo pelotero gigante va a ser el primero en habitarla yo bueno voy muy atrasada con las criaturas en el sentido que tengo 32 de 44 pero los escenarios nuevos siempre son bien recibidos aunque decir que algunos de los últimos que han metido no es no sé creo que les falta un poquillo en el lago yo no sé si a alguien más le pasa pero a mí el lago se me buguea muchísimo sobre todo cuando doy de comer a mi dragón se me buguea muchísimo pero no igual soy la única y es un glitch yo que sé de mi juego personalmente en cuanto a las mecánicas de juego han metido una nueva mecánica de duelos todavía no sabemos cómo funciona porque a mí al menos no me aparece nada pero en el libro de memorias de la en el libro de memorias que tenemos dentro del juego en el apartado de las aventuras opcionales de tiempo limitado que puedes comprar no por páginas para poder hacer han añadido un nuevo icono que es de duelo no y aquí es lo que te dice que parece que podrás adquirirlos de alguna manera supongo que o por páginas que espero que no porque me parecería un poco absurdo comprar duelos por páginas o por monedas o por gemas o no sé el caso es que dice creen que va a ser eso adquirir adquirible porque te hablan de desbloquear el evento de duelo de no tienes ningún evento de duelo en este momento vuelve más tarde para comprobarlo tienes un evento de duelo activo o parece que tienes que terminar tu evento actual para poder iniciar uno nuevo luego tenemos más detallitos sobre las cartas de rana de chocolate que son cuatro como lo llaman aquí gráficos vale el primero sería así se verían los fragmentos de ranas de chocolate encantados luego ahí tendríamos el evento el icono del evento luego tendríamos la parte trasera de una carta fantasma y cartas especiales o únicas no de rana de chocolate entonces te dice que tienes que ganar fragmentos de rana de chocolate encantadas para conseguir cartas de rana de chocolate que si reparas las cartas los fragmentos de las cartas podrás conseguir deshacer el hechizo revela cartas especiales o normales que podrás añadir a tus colecciones repara los fragmentos encantados para revelar una carta repara los fragmentos encantados para obtener una posibilidad de conseguir cartas especiales o cartas que te habías perdido de tu colección y que mira tus nuevas cartas especiales dentro de tu corrección permanente en cuanto a las cartas que vamos a añadir próximamente tenemos esta de gonzila gosemor gungilda gungilda vamos a suponer que se dice así y dice que nació en el siglo 16 y fue una curandera responsable o se cree que fue responsable de conseguir la cura para la virula de dragón así que démosle las gracias a un gilda gran mujer mejor persona que se dice o algo así era en cuanto a las aventuras opcionales de tiempo limitado dice que aunque aún no tiene ningún diálogo sí que tienen el nombre ya por fin de cómo se va a llamar la misión relacionada con el ajedrez mágico que es el gambito del rompemaldiciones parece que será introducida una nueva rival de ajedrez que es celine castillón que si os acordáis vimos una imagen suya en la edición anterior así que si queréis chequear el vídeo pues lo tenéis dentro del canal en la sección de data mean profit y nos proporcionan tanto la intro como la conclusión una vez que consigues ganarlo no entonces en cuanto a la intro te dice que tú y murphy trabajaréis para representar a howards en un prestigioso torneo de ajedrez mágico las posibilidades de ganar no son bueno o de conseguir la victoria son 187,6 por ciento pero sólo si conseguimos mantener a nuestro equipo a raya en cuanto a la completar la aventura dicen que le diste el jaque mate a celine castillón y que ganaste el gran trofeo no de este de esta competición que tiene un nombre larguísimo walter aragon wizard chess competition o sea la competición de ajedrez mágico de walter aragon por cierto precioso nombre tienes que has hecho sentir a hoas orgulloso y hemos conseguido mejorar nuestra amistad con murphy también que eso siempre es positivo no sé si esto será como un avance de que quizá las aventuras de quizá empiecen a relacionarse un poco más con la historia principal no lo sé pero me gustaría dice que el profesor aragorn fue un como si el director de howards en algún momento y el autor del libro news of bohnor dice que su lema no que está escrito debajo de su retrato dice mente sana en corpore sano que es una expresión en latín para una mente saludable en un cuerpo saludable que bueno y como yo se le he traducido directamente pues ya está respecto a los detallitos no que nos dan a los pequeños sneak peeks tenemos aquí el traje de celestina warbeck en su entiendo yo en el recital que va a hacer en el como se dice en el estadio de quiz y luego tenemos aquí un maravilloso juego de té que ojalá yo tuviese ese juego de té en mi casa bueno por si no sabéis yo soy una gran adicta a los tés especialmente los verdes cosas que pasan luego parece que dentro de los duelos se va a utilizar esta mano incorpórea como una especie de hechizo de duelo tal y como demuestra mérula en esta imagen que tienen debajo tenemos que en el lore de harry potter estas manos incorpóreas también conocidas como manos perdidas o manos cortadas fueron poseídas por un malvado espíritu dándole la habilidad de caminar sostenerse o mantenerse y de atacar a la gente bueno yo espero no tener ninguna mano incorpórea por aquí alrededor porque sinceramente qué mal rollo pero bueno en cuanto a las localizaciones tenemos también relacionado con celestina warbeck y esto del quidditch no lo que sería su camerino dentro de la tienda de quidditch o sea han quitado nuestro pobre nuestro pobre vestuario y monta un camerino ahí que por cierto pedazo camerino ya me gustaría a mí es precioso no sé vosotros qué pensáis pero lo que os digo a mí me parece muy muy cómo decirlo como muy cozy un sitio donde a mí misma me encantaría estar ahí para prepararme antes de una actuación o cualquier cosa además con ese no sé cómo lo llaman bueno esa donde soporte para la vela y tal muy muy guay luego tenemos aquí imágenes o bueno más imágenes del resto del castillo decorado para el festival este de verano que la verdad mola un montón y si os dais cuenta en la figurita de snake han puesto para que podamos hacer una relación de la escala que tienen todas las decoraciones y han puesto una corona de flores es muy gracioso luego sale una imagen un poco más grande que os va a hacer gracia oa mí me ha hecho gracia vamos luego aquí tenemos más como veis pues del del pasillo para ir a la gran escalera luego ahí eso no entiendo muy bien lo que han hecho porque ahí se supone que sería la entrada al patio no pero bueno es que veo ahí un este hoy quizá es que han cambiado la entrada al patio y yo no me da cuenta luego aquí tenemos más imágenes de el cementerio de godric hollows de noche yo entiendo que es porque la nueva misión que por cierto va a venir ahora en mayo vale la misión bueno la aventura opcional de tiempo limitado que va a ser ahora en mayo es la del memorial de harry potter no en la reunión de del memorial de los potter así que bueno ya sabéis están atentos a ver cuándo la ponen por lo que parece lo que están siendo los últimos eventos será la segunda o tercera semana de mayo así que tenemos que estar ahí súper atentos y la verdad es que mola aunque creo que es parecido a lo que ya habíamos estado viendo no o quizá sea yo respecto al romance tienen una pequeña update del nivel 10 que simplemente es lo que está puesto en púrpura que es que la cita con andré la parte 2 se realiza en el patio y bueno la cita en la parte 3 es con badia ya sabemos que es también en el en zonko y bueno pues aquí es donde termina lo que podéis ver todo con este maravilloso es ney con su corona de flores deciros que como siempre a partir de aquí vamos a empezar a hablar del séptimo año así que los que no queráis llevaros spoilers dejad aquí el vídeo y los que sí que queráis saber qué es lo que va a pasar en el séptimo año seguido adelante sé que deciros porque me siento súper orgullosa y la verdad es que como para youtube yo ahora mismo no existo porque tengo menos de mil suscriptores pues no puedo poneros comentarios en la sección de ninguna sección del canal ni nada porque no me deja pero bueno deciros que estoy muy orgullosa que ya ha empezado el séptimo año de harry potter de hecho estoy en el capítulo 2 y pues eso me siento muy feliz y también porque he conseguido llegar al nivel 7 de romance con barnaby y hecho la aventura exclusiva que te dan y ya somos pareja oficialmente así que bueno son dos cosas que me apetecía muchísimo compartir con vosotros de alguna manera y no tenía forma como así que ya la sabéis y también comentaros que el próximo evento que va a ver de howard's mystery va a ser el puzzling potions así que estad atentos para cuando salga porque sé que mucha gente en el full marks no se mete pues para poder meterse el último día en la última hora y ganar el full marks así que bueno simplemente que lo supieseis vamos allá entonces con los spoilers del séptimo año y dice que para aquellos que estén al día con la historia en el último capítulo que ha salido que es el 37 deben haber notado que las tareas de la historia cuestan más energía que yo estoy un poco hasta las narices de eso porque yo ahora que he empezado el séptimo año ya lo estoy notando que dice que hasta el capítulo 36 del séptimo año costaban 46 de energía una clase 77 una clase de 3 horas y 127 una de 8 horas y a partir del capítulo 37 en adelante son 50 por una de energía por una hora 84 por una de 3 y 138 por una de 8 me parece una subida excesiva dice dice que eso significa que una clase de 8 horas requiere de 9 horas y 12 minutos de recarga de energía para poder completarlo que eso es lo único que no me 4 porque como va a costarte 9 horas para una clase de 8 horas o quizá a ver yo sé que como podemos recolectar energía por el castillo y tal pues entre unas cosas y otras nunca son 8 horas o sea yo normalmente completo las clases estas en 3 horas y 20 minutos o una cosa así porque al final siempre me quedan 4 horas y 40 y tantos minutos para que termine la clase siempre que las completo así que pero vamos que no me parecen bien estas subidas pero parece que nos está dando una pista y es que basado en lo que se ha podido ver en años anteriores y los incrementos de energía que ha habido a mitad de los mismos parece indicar que el séptimo año el último capítulo será el número 72 como llevo 440 días para pasar desde el capítulo 1 al capítulo 37 de este séptimo año parece que el séptimo año terminará sobre junio de 2023 qué pasa entonces con el juego no se sabe no se sabe si continuará después vida después de Hogwarts que yo tengo la teoría de que si los números siguen yendo bien porque ahora mismo es un juego con bastante rendimiento para la empresa para jam city yo supongo que sí que habrá continuación que quizá escojan una carrera para todos o sea quiere decir que dentro de las ramas profesionales acaben seleccionando una que es la que vamos a seguir y que porque a ver al fin y al cabo han creado muchísimos escenarios aparte de Hogwarts entonces yo tengo la teoría de que puede que sigamos como profesores de Hogwarts o trabajando para Hogwarts o algo así y entonces podamos seguir utilizando los escenarios del castillo que a ver que hay un poco raro con respecto a harry potter porque no saldríamos en la historia pero bueno se podría hacer un apaño y si somos personajes como muy secundarios no tendríamos porque estar dentro de la historia de harry potter en sí no entiendo yo que podría justificarse de alguna manera y luego qué si no podríamos ser simplemente parte pues del ministerio de magia o de samungo o algo o trabajar como rompe maldiciones igual que bill weasley o algo así estar viajando por el mundo y tener aventuras no lo sé vosotros quizá luchando para los mortífagos en segunda línea o algo así para una o sea porque yo me supongo que igual que la orden del fénix habría más luchando contra los mortífagos no lo sé pero creo que hay posibilidad de que el juego pudiese continuar luego dice que desde que ya en city o empezó a ocultar los diálogos han tenido que tirar de las animaciones para saber lo que va a estar pasando en el capítulo 39 por lo que han podido averiguar merula tendrá algún conflicto con cori al final del año del capítulo del año digo del año 38 sí claro del capítulo 38 el capítulo 39 empezará con nuestro personaje en la oficina de dumbledore no se sabe si realmente estaremos pidiéndole ayuda a dumbledore para un problema serio o estaremos intentando evadir la ayuda que siempre nos ofrece dumbledore vaya que bien nos tienen pillados no luego dice que nuestro personaje acudirá al ministerio de magia bueno completamente al departamento de leyes mágicas para tener una charla con madame moody un ojo loco entonces dice que iremos con ojo loco a la como se llama esta al sauce boxeador donde una pluma será transformada en un antiguo en un antiguo espejo no sé qué puede ser eso no sé ya me diréis y luego dice porque yo no voy tan adelantada en la historia ya os acabo de decir que acabo de empezar el séptimo año así que luego dice que parece que eso nos va a llevar a la uy perdón si es que me he liado me he liado de línea vale perdonad donde vamos a encontrar eso es en el bosque prohibido vale donde la tela esa de araña donde enfrentamos a la cromántula pues ahí y luego eso lo que encontramos ahí nos va a llevar a el sauce boxeador donde tendremos un duelo sin varita con merula y finalmente acabaremos en la casa de los gritos con cori merula y una beruca sin sombrero no sé por qué beruca es tan famosa por su sombrero pero bueno parece que el capítulo terminará introduciendo al padre de nuestro personaje que es como parece en la foto que la verdad sinceramente que padre más guapo yo quiero un así me encanta y bueno también parece que no hay ninguna información sobre el capítulo 40 o los siguientes sí que han podido rescatar este estas notas del diario de olivia aunque parece que lo han hecho adrede y no son legibles así que nadie sabe qué es lo que pone ahí yo al menos no soy capaz de descifrar nada no sé vosotros así que bueno así es como terminaría esta sección del data mine prophet muy interesante llena de muchísimas noticias además del séptimo año hemos tenido bastantes avances de lo que va a pasar me hubiera gustado ver si hay algún nuevo escenario o algo así pero pero bueno la verdad es que está muy chulo y bueno muy pronto os voy a subir no sé si hoy mañana o lo que sea os subiré mi aventura romántica con barnaby así que sin más nos vemos en el próximo capítulo de comentando el data mine prophet un besito a todos adiós